Esperando que esté de la paz espectacular, con toda su familia, con sus hijos señor, sobre todo con sus hijos y su señor esposo, señor, no la tiene, no importa. A gusto y pásenla tranquilo y disfrutando de este gran, gran día. Ahora sí vamos a iniciar con la información, ¿y qué cree señor usted que lo está viendo? Pues vino a Monterrey Maribel Guardia, sí, esa señora con la que usted ha soñado tantas y tantas veces, aquí la tuvo en Monterrey y usted ni en cuenta. Lo que pasa es que vino a un show privado, mire, vea usted. Amenizando un evento privado este fin de semana en la ciudad de Monterrey, Maribel Guardia pisó tierras regias y lo hizo como siempre, luciendo tremendo cuerpazo y muy feliz por el buen inicio de la selección de Costa Rica en la fiesta mundialista. Sí, muy contenta, la verdad es que hicieron un papel maravilloso, 3 a 1, y yo creo que hicieron un excelente partido. Estoy feliz ahora de que ya ganó México, ya ganó Costa Rica. Pero aunque está muy atenta a los partidos, dejó claro que no conoce a los jugadores. Porque fue horrible que le anularan los dos goles al Chicharito, ¿verdad? Y fue a Giovanni, muchas veces yo de fútbol, la verdad, yo los veo, pero no los conozco. Pero lo que sí tiene bien memorizado es su apretada agenda de trabajo. Mañana me voy para Los Ángeles a las 7 de la mañana, canto mañana mismo en Pico Rivera, luego reglé eso y me voy el miércoles para Coatzacoalcos, el jueves voy otra vez para Tabasco y todo el fin de semana con la obra de teatro de Tres Parejas Disparejas. Habló de la cirugía en el ojo a la que fue intervenida hace algunos meses. Sí, me operé el ojo derecho para ver de cerca porque ya no veía bien el celular. Entonces, bueno, te meten un lente adentro del ojo y fue maravilloso. Finalmente habló de la salud de don Joan Sebastián, quien recientemente tuvo una pequeña caída de su caballo en Guadalajara. Lo veo muy bien, o sea, él no se queja para nada, ahora creo que va a tomar unas vacaciones muy merecidas, pero se oye estupendo, ya sabes que es lo más positivo del mundo. Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.